Uno viene a trabajar sin duda, sin duda que también uno confía en el trabajo que viene haciendo a men de las instituciones, sino que con una idea de forma de trabajar, una idea de lo que uno apunta, una idea de poder hacer crecer no solamente a la institución, sino a los jugadores y nosotros en eso también. Obviamente que uno siempre busca crecer como todo en la vida, como cualquier persona, cualquier ser humano, cualquier institución y bueno, en este caso haber podido mostrar lo que hicimos en victoria seguramente que algo han visto y en eso es donde uno sabe que en el trabajo es donde se tiene que amparar. No va a ser la excepción, todo lo contrario, sino que es mucho más grande el desafío, como bien mencionó usted y todos sabemos bien de la grandeza y de la jerarquía que tiene esta institución, entonces bueno, tenemos que prepararnos y ocuparnos de eso para poder lograr los objetivos que principalmente tenemos todos. Buenas tardes profesor, bienvenido a San Pedro Sula. Tengo muchos de estos, más bien tráiganme un odontólogo. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido a San Pedro Sula, ¿cuáles son sus objetivos? Justamente los que habla por parte de la directiva. A ver, sin duda que lo que sucedió el torneo pasado es una muestra clara de que el club y esta dirigencia va por más, porque la afición también pretende eso, la afición la acompaña, quiere estar y está necesitada de esas alegrías y sin duda que nosotros somos los encargados de poder hacer de que todo eso se vaya conjugando y que vayamos generando no solamente esa expectativa, sino que la vayamos plasmando en el recorrer del torneo, en el recorrer del crecimiento de la institución. Y bueno, esa labor sin duda que a uno lo hace trabajar distinto, lo hace pensar en un montón de situaciones, lo hace ir creciendo para poder lograr esos objetivos. Bueno, y en esa búsqueda y en eso está, sin duda que el desafío para todos es grande y como siempre digo, transmitiremos desde dentro del campo de juego, contagiaremos a la gente, a la afición, a todos, para que se vean identificados y podamos salir a buscar el objetivo que sin duda que hoy es muy prematuro hablar, pero hay que recorrer para llegar allá a lo lejos y sin duda estar como mencionaron los muchachos antes también, en esa final del torneo, podiendo acceder a ello y bueno, después ahí obviamente que hay que resolver, pero primero sin duda que es tener los objetivos claros.